Idea. Mamá nos cuenta historias divertidas para que comamos y papá médico nos cuenta historias terroríficas para que dejemos de comer. A ver, a ver el avioncito cómo viene. Ay, que así viene el avión. Y el nene come, come una papilla que no le gusta nada. Pero se alimenta y así pasan los años y sigue alimentándose con comida rica que hace mamá. Y bueno, después le viene el hambre. Y cuando le viene el hambre tiene que aparecer papá médico para decirle lo espantosos y terroríficas que son las consecuencias de comer. En realidad, lo que nunca dice es el objetivo final. Para el médico, la vida es un desastre. La vida es preocupante porque todo hace mal. Y hay una cantidad de gente que va detrás diciendo de que sí, sí, todo es malo, todo es malo. Mirá lo que le pasó a fulano. Lo que pasa es que comió esto y comió lo otro. No hizo la dieta. No se cuidó. No tomó la medicina, etcétera, etcétera. Ustedes si observan, verán que la medicina no lo dice, pero lo sugiere siempre. La vida es enfermante y terminal, insoportable y contagiosa, horrible. A la postre ellos no lo dicen, pero está todo mal. Entonces, bueno, primero nos tienen que engañar o alentar para que nos alimentemos. Y resulta que después, cuando ya estamos grandecitos, aparece alguien que, por supuesto, entra porque le abrimos la puerta, ¿no? Ojo. Entonces viene y no haga esto, no haga lo otro, tenga cuidado. Y además leemos y leemos y leemos. Todo lo espantoso que es la comida. Es veneno puro. Las bebidas, ay, qué malas que son. Cuanto más ricas, peores. Ah, sí, sí. Todos los alimentos, si dan placer, son malos. Mejor dicho, cualquier cosa que ve placer es malo. Es horrible pasar bien. No, no, digo, es obvio que tenemos alguna equivocación gruesa en nuestra cultura. No puede ser que seamos tan masoquistas.